El lindo bautizo de la guagua de Gala Caldirola y el Guaso, Isla Gala Caldirola y Mauricio Isla son padres comprometidos. Y este sábado decidieron aprovechar su estadía en Chile para bautizar a la pequeña Luz el Ife en Buin. La ceremonia se realizó en la Iglesia Santos Ángeles Custodios y contó con la presencia de varios rostros faranduleros, como Camila Recavarren, la ex bailarina de Asé Flaviana Silín, Yuli Caña y el panelista de intrusos Michael Roldán. Elegimos este lugar porque Mauricio es de aquí, esta es la iglesia familiar, siempre ha hecho aquí sus celebraciones, detalló Gala L.U.N. La española lleva varias semanas en el país junto a Isla. En unos días más regresarán a Europa. En entrevista con la sección Glamorama del diario La Cuarta, la española de 25 años compartió fotos de su intimidad hogareña y contó detalles de lo que ha hecho junto al crack de La Roja en Chile. Además, respondió a la mala onda de los haters de Instagram ve a esa entrevista acá tras el bautizo, Gala le dedicó preciosas palabras a su hija en Instagram. Soy de las personas que piensan que la mayor bendición a nuestros hijos se la damos nosotros mismos. Cuidándolos, protegiéndolos y por sobre todo amándolos bien. Pero respeto todos los pensamientos y religiones, y sobre todo confío en tu fe arroba mauricioisla4oficial por eso ayer decidimos bautizar a nuestra pequeña en la iglesia donde tu familia pone su confianza. Y aunque yo no soy católica, recibo con el corazón abierto la bendición para luz. Para mí no importa el lugar, la religión ni el nombre que le pongan a Dios. Lo único que me importa es que jamás le falte la protección, te amo con toda mi alma. Soy de las personas que piensan que la mayor bendición a nuestros hijos se la damos nosotros mismos. Cuidándolos, protegiéndolos y por sobre todo amándolos bien. Pero respeto todos los pensamientos y religiones, y sobre todo confío en tu fe arroba mauricioisla4oficial, por eso ayer decidimos bautizar a nuestra pequeña en la iglesia donde tu familia pone su confianza. Y aunque yo no soy católica, recibo con el corazón abierto la bendición para luz. Para mí no importa el lugar, la religión ni el nombre que le pongan a Dios. Lo único que me importa es que jamás le falte la protección. Te amo con toda mi alma et mauricioisla4oficial shamrock y el mejor regalo que nos dio la vida son nuestras hijas.